¿Qué tal los seguidores de RPC Deporte Digital? En este momento nos encontramos con Hillary Heron y conoceremos a continuación parte de su vida y su recorrido en la gimnasia. En pocas palabras es muy difícil definirlo, pero creo que es una persona amorosa, disciplinada, respetuosa, honesta, dirigida a la familia, resiliente y dedicada. Inicido desde muy temprana edad, mi familia está muy vinculada al deporte, así que mis papás me tenían desde temprano en varios deportes, pero en el 2008, viendo las Olimpiadas, pasaron la gimnasia en televisión y inmediatamente me enamoré del deporte. Superespecial, creo que es una niña muy aplicada, muy consagrada y con mucha voluntad hacia la gimnasia y hacia todo en lo general. No solo la gimnasia, creo que en su vida, Heron es una niña muy aplicada a todo lo que hace, sus estudios en sentido general. Mira, ha sido un crecimiento maravilloso, ¿no? Creo que todos los años vamos viendo su crecimiento y creo que eso es lo que da la satisfacción y la motivación para saber que podemos lograr cosas espectaculares. Aparte de la gimnasia, estoy cursando mi segundo año de universidad. Estoy estudiando psicología. También me gradué en el 2021 del Oxford International School y me gusta mucho la música también. ¿Quién sería para ti tu inspiración en la vida? En la vida creo que primero, obviamente, mis padres, mis abuelos y deportivamente está Simone Biles, Alicia Sacramoni, Ali Raisman. Es primordial. Sin mi familia, creo que esto no hubiese sido posible. Ellos son mi pilar número uno, mis fans número uno. Cuando tengo que ir al gimnasio, ellos me llevan, me traen. Desde muy pequeña siempre han estado ahí para mí y lo siguen haciendo. Creo que en los últimos años el país se ha dado cuenta que hay gimnasia en Panamá pero todavía hace falta darle más reconocimiento y más apoyo a la gimnasia panameña. Cuando yo sea grande me gustaría representar a mi país como el gimnasio. Mira, eso creo que es algo por lo cual ayuda el crecimiento de la gimnasia, el crecimiento individual de cada una de ellas. Entrenar con un grupo de atletas que todas tengan su nivel, sus resultados importantes ayuda a que cada una cada día se fuerce más entre ellas. Se ayuda mucho, se comunica mucho a las metas que queremos lograr. Y en este momento creo que el ambiente gimnástico que vive nuestro gimnasio y creo que puede vivir Panamá, si se concientiza en todo el apoyo que pueden recibir estas atletas, puede ser magnífico. Porque como mismo dicen, no solo está Hillary, sino también hay un grupo de gimnastas que también se están preparando para lograr cosas muy bonitas para Panamá. Y el ambiente grupal es fantástico cuando tienes varias atletas élites. Creo que eso ayuda a que cada una de ellas aporte el crecimiento de las demás. Sí, lo conocí creo que unos cuatro años, pero una maravilla de persona, el mejor abuelo que puede existir. Él fue scout para los Yankees, él ayudó a Mariano Rivera para llevarlo con los Yankees. Mi papá también ayudó y siguió su línea por los Yankees también y fue una parte muy fundamental del béisbol palameño. Simplemente ver la bandera ahí, saber que tengo la bandera y el nombre conmigo y saber que no solamente estoy representando mi nombre, solo Hillary, sino que a Panamá y a los cuatro millones de habitantes. Si tuvieras que contarme un momento feliz en tu vida, ¿cuál sería? La semana pasada en Egipto. Porque bueno, Egipto fue mi primera Copa del Mundo y simplemente estar dentro de las ocho mejores significaba mucho para mí y quedar de tercera fue como el resultado de mucho esfuerzo que viene de años atrás y estaba muy, muy contenta. En la vida me gustaría ser una profesional, como mencioné, estoy en psicología, me gustaría especializarme en psicología deportiva y deportivamente las Olimpiadas siempre están en la mira, pero yo voy a dar el 100% de mi esfuerzo y Dios sé que va a ayudarme siempre. El éxito no viene sin sacrificio, hay que ser sacrificado y disciplinado para lograr las metas. Creo que en el momento no sabíamos lo grande que era eso, simplemente estábamos muy contentas por ser el primer equipo completo que representaba a Panamá, pero ya con el tiempo ver las noticias y que todo el mundo decía, wow, después de 45 años todas estábamos y dije, wow, estamos haciendo historia y eso nos motivó a seguir trabajando muy duro. A corto plazo, en dos semanas estamos viajando al Panamericano de Gimnasia a Medellín, así que me gustaría mucho tener una buena presentación y lograr la clasificación a los Juegos Panamericanos y al Mundial de Gimnasia. Y a largo plazo, en general en las competencias que vienen, ir mejorando mis puntajes y dejar en alto a Panamá. Que encuentren su pasión y que practiquen deporte porque el deporte cambia vidas. ¡Gracias!